Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando mi cumbia Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando mi cumbia Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero ¡Vamos, pincho, no más! A ver, esa gente bailando, ¡vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, pincho, no más! Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando mi cumbia Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando mi cumbia Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Tocando, vacenando y paseo sabaneros por el mundo entero Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma podida el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no pediste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no pediste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿Quién llorará por ti como yo algún día?